También le cuento que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, celebró la dignificación de centros penitenciarios en el país. En la 29ª Asamblea Plenaria del Sistema Penitenciario destacó que para dignificar la estancia de los reos en las cárceles y respetar sus derechos humanos, se trasladaron a más de 13 mil personas a penales federales. Con esta estrategia se reduce el riesgo de incidentes al interior de los centros estatales. Por otra parte, resaltó el éxito del voto anticipado en prisión preventiva, en el que por primera vez hombres y mujeres, privados de su libertad y sin sentencia, participaron en el ejercicio democrático del pasado 2 de junio. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Deben o no tener derecho al voto los presidiarios?